No sé por qué te sientes tan insegura Pese a mal de amores yo tengo la cura Confía que en mi brazo vas a estar segura Y si se fue él se lo perdió Se le hizo, tal de ella se jodió Porque yo vi en ti lo que él nunca vio Bebé no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vi